Se toma conocimiento a raíz de un llamado al 911 y de bomberos voluntarios donde pedían presencia policial en calle Runger al 36, esto sería barrio Quimayhue de allí se arma una comisión policial donde se constituye su comisario, mi tercer jefe de unidad junto con el oficial de servicio y un oficial más, dado que también habíamos tenido un hecho acá en la zona de esta unidad Estaban los tres adentro de la casa, el hijo, una amiga y mi fina hermana y se le trabó la puerta según supe y salieron los dos y ella no pudo salir de adentro se cayó, se trompezó y seguramente lo atacó el humo, lo atormentó parece que había ropa arriba colgada del calefactor y por medio de eso seguramente previno el incendio Se destacó personal allí en el sector de la escuela parte externa, escuela 255 encontrándose de recorrida, una recorrida policial en el lugar comienzan a ser atacados sorpresivamente, arteramente por apedreo Se implementó un operativo a los fines de hacer cesar la infracción de disuadir al grupo de jóvenes que apedreaban a los empleados policiales tenemos 10 empleados policiales lesionados por toda esta situación se le dio intervención a juzgado y fiscalía en turno y se terminó con una causa por atentado y resistencia a la autoridad daño calificado por el daño efectuado a los móviles policiales y un cuatriciclo puntualmente de la unidad 28 lesiones y amenazas Gracias por ver el video